Subtitulado por Jnkoil 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 la batería enemiga a unos 250 metros hay un enemigo en el mapa Oh ahí sigue lo que voy ya hue Acabo de matar con enemigo Draco, tengo un conejo en donde atrás Este, yo no, pero tengo una granada Este, yo no, pero tengo una granada Para que Ayuda, acá abajo, acá abajo Acá abajo Uy, qué buen verga Ay, está bajando para afuera, afuera Aguanta, aguanta Aguanta Ayúdate 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 Nos está disparando Ayúdate En la torre Todo el sector eco cayó ante nuestras fuerzas Ah, ya perdí mi sitio C1 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 Ay, Draco, déjame discutir con Moby C1 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 ¿Qué vergas haces ahí? ¡Destruyendo la milanave! ¡No lo saquen, no lo saquen! ¡Ay, ya me morí, güey! Yo partí una madre, puta madre ¡Las fuerzas estadounidenses! ¡Mércalo! ¡Voy a morir! ¡Hazme el favor! ¡Sí! ¡Aterrice mal! ¡Aterrice mal! ¡Toma, güey! ¡Toma, güey! ¡Ay, gracias! ¿Estás mamadas o chulo? Hostil avistado ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ya te mató, güey! ¡Te me atravesaste! ¡Mantelibar, güey! Le dicen la conazupo Porque le gusta andar con la leche en la mano ¡Ayúdanos, güey! ¡Muy! ¡Ayúdanos, güey! ¡Muy! ¡Date, güey! ¡Muy! ¡Ayúdanos, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! ¡Gracias!